Comunicado. Ante la problemática del tráfico de terrenos presentada en los pueblos del sur, el proyecto especial Chinecas comunica a la población en general lo siguiente. 1. En inspección ocular realizada en los subsectores Pampa, San Antonio y Pampa, Carbonera y Nuevo Chimbote, se verificó que la empresa hidrandina viene instalando suministro eléctrico o las invasiones apostadas fuera de las 308 hectáreas que el proyecto especial Chinecas transfirió a la Municipalidad Provincial del Santa para fines de vivienda. 2. Con oficio número 714-2015, respaldándose en la Ley número 29446, ley que declara la intangibilidad de sus tierras, el proyecto especial Chinecas rechaza el pedido de la empresa hidrandina para instalar alumbrado eléctrico a pueblos como las Américas del Sur, los Rosales del Mirador, Río Santa y Villa Express, 3. Todos ellos ubicados fuera de las 308 hectáreas transferidas a la Comuna Provincial. 3. Pese al documento y a toda la normatividad legal que ampara el proyecto especial Chinecas para defender su propiedad, la empresa de alumbrado hace caso omiso a la misma y continúa instalando ilegalmente el servicio eléctrico a nuevas invasiones, promoviendo y agravando aún más esta problemática. 4. Amparados en la ley y haciendo respetar el principio de autoridad, exigimos a la empresa hidrandina detener los trabajos de instalación de suministro eléctrico en todas las invasiones situadas fuera de las 308 hectáreas, toda vez que genera un perjuicio a la institución y atenta contra la viabilidad del proyecto. De ser el caso, Chinecas entablará una demanda contra la empresa y los que resulten responsables. 5. Invocamos a la población no dejarse sorprender por los traficantes de terrenos, funcionarios o alguna autoridad que tome el nombre y las tierras del proyecto Chinecas para lucrar con la necesidad de vivienda que requieren algunas familias. Gerencia General del Proyecto Especial Chinecas. Gerencia General del Proyecto Especial Chinecas.